Llegó a la chamba para ver Moloco, para ver Moloco Podcast. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Moloco Sport, las noticias más relevantes del mundo deportivo. Universitario sumó su tercera derrota consecutiva en la Copa Libertadores, tiene 10 goles en contra y solo 2 a favor. Sin embargo, le limpió la cara Melgar, que sumó su tercera victoria consecutiva en la Copa Sudamericana y se ubica primero en su grupo, mientras que Washington Corozo se falló un gol increíble y Cristal empató 0 a 0 en su visita al Rentistas. Menciono en rosa el homenaje que le hicieron a Julio Valerio. Mi hermano Charlio, ¿cómo estamos? Mi hermano Lezama, gran narración, gran caja, caja deportiva la que tienes ahí. A Fernando de Busquiz a pedirle que resuma la semana futbolística de Melgar en una sola línea, Fernando. ¿Qué tal chicos, cómo están? Juan, la semana de Melgar es la más importante de su historia, la más importante de su historia. Sí, porque no ha tenido algo similar a lo largo de su historia. Uno revisa y esto es la mejor presentación de Melgar a lo largo de toda su historia, más de 100 años. Palabras mayores para empezar a definir a Melgar, al equipo dominó u goles. Los otros equipos, bueno, por ahí te diría que había unas apuestas seguras, mi hermano. Sí, creo que el universitario en su momento estaba pagando por 16 en su visita independiente del Valle. Y esas y más apuestas las puedes encontrar en culvet, www.culvet.com.pe Y ahí, mi hermano, tienes ahí Libertadores, tienes Sudamericana, tienes la Liga 1, que evidentemente este fin de semana yo te diría, voy por ese lado, Binacional, la Alianza Lima, pero ya con Jefferson, Agustín, Farfán, Guadalupe. Si no, iría al Binacional, pero paga Alianza Lima, la victoria de Alianza Lima, 1.90. Y también Universitario recibe a Cienciano del Cusco. Ahí yo creo que está peleado. Iría al empate que paga 3.3. Una combinada, Charlie O, yo creo que sumaría muy bien, y ahora se está culvet, que evidentemente Charlie tiene las cuotas más altas del mercado y la página más achorada. Tienes un impulso, no te preocupes, nada que se laguea, cero. En dos segundos ya tienes la apuesta y cobras rico y delicioso gracias a nuestros amigos de culvet. Y ojo que hay unos partidos peruanos en el extranjero, Hugo, que a veces yo digo, eso paga mejor que fondos mutuos, así que ya por ahí sacas tu línea. La semana para Melgar, lo decía Fernando, de las más importantes en su historia. Y aún Melgar, recordemos que en su año de centenario salió campeón nacional con el famoso reinosismo, no me dejarán mentir. ¿Cuáles son las claves de este Melgar, Fer? A ver, no es una de las semanas más importantes de Melgar, porque para decir que esto fuera de todos los días, no, es la más importante. Sorry, Reynoso, con los bolsillos afuera, rotos. Sí, porque no es lo mismo, o sea, creo que son otros momentos, ¿no? Reynoso tiene mucho que ver en lo que hoy estamos viendo en Melgar, me parece. Inicia una nueva etapa de Melgar, 2014 que llega, sale campeón 2015, se queda hasta el 2017, y prácticamente, si uno revisa los últimos años, desde el 2015 en adelante, Melgar tiene participación internacional siempre. Siempre, ya sea Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Y esta es la mejor en Copa Libertadores, porque no solamente son los tres triunfos consecutivos en fase de grupos, sino que también gana los dos previos contra Manucci, entonces son cinco partidos consecutivos. Eso no lo logró nadie. Es más, lo de Melgar hoy apunta a ser los mejores números de un club peruano en participaciones internacionales. ¡Guau! Claro, o sea, a ver, el Alianza del 78 tuvo algo similar y llegó a semifinales de Copa Libertadores. Duarte, el ataque por el Alianzo de Lima. Peligro para el Deportivo Cali. El Cholo Sotil sale zapo, peligrosamente. ¡Gol! ¡Gol de Alianza! ¡Velázquez! Alianza de Velázquez, Cueto, ¿no? Claro, de los tíos que ahora comentan en Gol Perú. Va a salir, va a salir este, ahorita Bengolea, ¿no? Detrás de un armario yendo de Betamax. Es bueno, permíteme recuperar esas imágenes de archivos, ¿no? Que están así, con canchita, con ruido, que ni se ve nada. Sí, de hecho, pero lo de Melgar, por eso te digo, o sea, tiene una relevancia mayor. Es muy importante lo que ha conseguido Melgar. Me parece que, preguntaba Carlos sobre claves. A mí me parece que tiene que ver con un tema de buena organización dirigencial. Hace rato se maneja bien Melgar. Melgar, antes del fin de mes, te deposita tu billete puntual. Puntual. O sea, como tiene que ser, ¿no? Como en el primer mundo. O sea, deposita tu dinero. Contrata lo que puede. No lo que no puede. No se endeuda. No se endeuda. Contrata lo que puede. Bordacar es un jugador de la primera división B, de la nacional B de Argentina, ¿no? De ferrocarril oeste. Es pieza fundamental en el equipo. Rinde. Cuesta no juega en ningún equipo bien. Porque incluso se fue a Tailandia, se fue al extranjero. No le fue bien. Pero Melgar encontró su lugar en el mundo. O sea, es estrella máxima, goleador histórico, 124 goles. ¿Quién lo puede discutir? Nadie. Contrata también Cristal. Vuelve a traer a los jugadores como cuesta. Cuando no le están yendo bien afuera, los vuelve a traer para sumarlos al equipo. Creo que tiene buena visión respecto a los técnicos. Se ha equivocado un poco en los técnicos. Que son Reynoso. Me parece bueno lo de Pautazo en su momento. Pautazo. Y ahora lo de Néstor Lorenzo. Que cuando llegó, nadie lo fue a recoger en el aeropuerto. Nadie. Ni siquiera sabía quién era. Recién han comenzado a jugar para ver de dónde vino. Y se dieron cuenta que jugó Mundial. Que fue compañero de Maradona. Sí, sí, sí. Y que ha sido asistente de Pekerman. O sea, se ha ganado un lugar, me parece, Lorenzo. Me parece que por ahí van las claves de este Melgar. Que no hace grandes contrataciones, pero contrata bien. Me hace pensar un poco. Han cometido errores, Charlie. Pero también, obviamente, como todos. Y se han resarcido. Se han librado de Carlos Ascues. Que evidentemente también era un error que llevaban encima un buen tiempo. Y claro, ver a Néstor Lorenzo. Mi compadre, evidentemente, ha sido defensor. Ha tenido un paso. Ha salido del semillero del mundo. Argentinos Juniors. De ahí pasó a un paso por Europa. Por el Vali de Italia. Estuvo en la selección. Ahí regresó al fútbol argentino. Tuvo un paso por Boca. No le fue tan bien, etcétera. Se retiró el 97. La baja con Zurda. Cinto. La baja para Pegani. Gol. Gol. Lorenzo. Y ahí ha sido asistente técnico de Pekerman. Desde la época de la selección argentina. Y ahí incluso lo acompañó en sus... Creo que por el Toluca y por el Tigres. Y luego en la selección Colombia. Que ahí están las imágenes y todo. Cuando están bailando el Raza Stas ahí. ¿No? Aparece. Aparece ahí como que... Pero siempre mesurado ahí. Dándole un abrazo ahí a Pekerman. Tranquilo. Es más. Se ha mimetizado tanto con Pekerman. Que he visto varias entrevistas. Y es aburridísimo. O sea. Es alejado de lo que puede darte un mostaza. Merlo. Alguien más carismático. O sea. Él es Pekerman. Literalmente. Tranquilo. Mesurado. Por ahí incluso como que le quieren sacar el hecho. Oh. La camisa guinda. Etcétera. En algún momento. Y le dijo. Bueno. Simplemente abrí mi closet. Y vi una camisa guinda. Y no sé. Pues no. Como Melgare es rojinegro. Me la puse. Pues no. Y yo como que. Vendeme el pescado. Mi hermano. Estás ganando tres partidos al hilo en la Libertadores. No seas malo. Pero bueno. Me está diciendo gana. Es un perfil diferente. Sudamericana. Quiero también. Tener así como. Como un. Como con el pantalón negro. Me lo pongo como el rojinegro. Así que. Ah. Es la única. Es la única que tenía. Es el color más parecido a lo que es Melgare. Que no es el típico. De repente. Técnico argentino. Porque yo me pongo a pensar. Si Comiso hubiese ganado esos tres partidos. Olvídate. No. Si Comiso ganaba esos tres partidos. Comiso no tiene con qué. Comiso no tiene con qué. Y lo que menos tiene Comiso. Es todo lo que sí tiene Lorenzo. Lorenzo tiene planificación. Tiene orden. Mira. En el torneo de la Liga 1. Melgare ha ganado un solo partido este año. Así es. De los cinco que ha jugado. Ganó solo uno. Es decir. Su apuesta ha sido claramente el torneo internacional. Seguro. Pero si vas a hacer la apuesta al torneo internacional. Que te vaya bien en el torneo internacional. ¿No? Porque también han habido casos. En donde a veces tenías un equipo alterno. Jugando en el torneo local. Y te iba mal en el torneo local. Y ahí vas al torneo internacional. Y también te iba mal. Entonces uno dice. Es que esa planificación no se entiende. ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? En este caso. Néstor. Lorenzo. Sí ha planificado bien. Porque en el torneo internacional. Lo ha ganado todo. Desde que ha jugado. Y está sufriendo en la Liga 1. Porque no le interesa. De momento. Más que lo internacional. Veamos en el último partido. Autori sufriendo en el Nacional. Me trajo recuerdos. Me trajo una nostalgia. Ver a Autori sufriendo en el Nacional. Esto lo podemos salvar. Yo soy como Sara. Lo voy a perdonar. Por favor. Todo será como antes. Pero voy a dejar que hablar tonterías. Haillado. Hablaba Fernando de un tema muy importante. Contratar bien. Eso a mí me parece fundamental. Y a veces parece muy difícil. Pero por otro lado. Siento que cuando realmente la gente es seria. Cuando la diligencia es seria. No es tan complicado. Me recuerda un poco a la San Martín. En sus primeros años. Por ahí. Cuando decidió ponerse a contratar. No fallaba una. Te traía Ludeña. Te traía Altoro Arzuaga. Te traía Pepe Díaz. Te traía Leguizamón. Pablo Vitti. Pablo Vitti. Todos funcionaban y funcionaban bien. Y un poco. Acá también. En Melgar. Bordacar que venía de ferrocarril. A los jugadores que vienen de ferrocarril. Parece que en Perú. Mal no les va. Y en especial el caso del goleador también de Cuesta. ¿Qué caso curioso de esos jugadores que encuentran su lugar en el mundo, Fernando? Sí, claro. Lo de Cuesta es impresionante. Porque uno mira su trayectoria en el fútbol. Y dices. Oye, a este tipo le fue mal casi en todos lados. En ningún club prácticamente hizo más de ocho o nueve goles. O sea, en Melgar es goleador histórico. Tiene 124 goles. Una locura. Cada vez que se fue y uno dice. Al regreso de repente ya no es lo mismo. Viene y sigue siendo importante. O sea, es ídolo. Es ídolo en Arequipa. Qué pena que sea ídolo en estos tiempos donde la gente no puede abrazarte. Donde la gente no puede hacerte sentir el calor arequipeño. Que es muy intenso. Que es muy fuerte. Porque la gente en Arequipa es regionalista como casi toda la gente del sur. Eso sí me ha quedado claro. Yo me acuerdo una de mis coberturas del año 2008. Eran complicadas. Aquel Melgar que dirigía Gustavo Bogadilla. Estaba Jan Ferrari. Claro. Este chulo era goleador de ese equipo. Llegó como gran figura. Y tuvo un buen tramo. Y ese Melgar, que era un buen equipo además. Y que no pudo cerrar una buena temporada. Pero sí tuvo un buen arranque. Era un Melgar que era seguido por mucha gente. Es más, yo te diría que el Melgar más rico. Ese Melgar que juega en el Mariano Melgar. En el estadio más chiquito de Arequipa. Contra Porciaca. La pelota viene al área. El balón arriba. Gol. Gol. No lo pueden sacar al Checho. El de la UFA le queda grande a cualquier afición del torneo peruano. O sea, no es que le queda grande a la hinchada de Melgar. También le quedaría grande al de la UFA, al de Cristal, al de Alianza tranquilamente. Porque no se llenaría permanentemente. Pero el Mariano Melgar, donde hace rato no juega Melgar. Ese era un ambiente de calor. Un ambiente donde se sentía que estabas en Arequipa y que Melgar imponía condiciones. O sea, esas situaciones uno siempre las tiene claras. Y la gente, lógicamente, es rojinegra al mango. O sea, siempre van a luchar y pelear por su equipo. Y siempre van a estar también con su barra. Espero que no se molesten. Pero yo me acuerdo mucho de una barra y se la recordaba al Checho ayer que se mataba de risa. Pero ellos tenían su barra característica. ¡500 más 500! ¡Milgar! ¡Milgar! Era impresionante. Era impresionante. Pero hasta ahora creo que lo siguen diciendo. Yo le decía a Checho. ¿Por qué decían esto? Pero una barra característica del Melgar que toda la vida ha tenido muy buena presencia en el estadio. Hay algo que también me llama la atención. Que es, aparte, este Melgar contrata bien, como ustedes han dicho. Pero se refuerza bien en cuanto a cantera. Siempre saca jugadores nuevos. O sea, están los que básicamente ya tienen varias temporadas. Como Cáceda, Joel Sánchez, por ahí el ex Isarias y Cuesta. Pero de ahí me sale este chico Paolo Reina. Lateral yo digo, interesante. De ahí sale Tandazo. De ahí veo y investigo y digo, hay muchos que vienen del Ester Granda de Ventín. Y hay muchos que salen de la cantera. Entonces, esa renovación me resulta como que interesante cuando no la veo en la U. Que todavía seguimos insistiendo con Guarderas. No la veo en Alianza. Y claro, en Crisal, Salvo Liza o por ahí. Que siempre ya viene la clase, pero en las divisiones menores. No la veo ahí tanto en ellos. O en todo caso sorprendente en un equipo de provincia, ¿no? Sí. ¿Por qué Melgar? Melgar está trabajando bien hace rato, Hugo. Sí. En toda la zona del sur. Porque este chico Reina es tacneño, ¿no? Y si tú ves la plantilla de Melgar, vas a encontrar varios jugadores de la zona. De Moyendo, de Camaná, del mismo Arequipa. O sea, están trabajando ahí. Y eso es lo que tienen que hacer los clubes de provincia hace rato. Y también acá. Y están trabajando mucho mejor que Universitario, que Alianza. No de Cristal, porque Cristal creo que sí tiene una camada importante. No olvidemos también que haciendo mucho, Melgar prácticamente era el dueño y tenía la supremacía absoluta de los torneos de promoción y reservas que ya no existen más. Lo que hablábamos la vez pasada. O sea, un torneo que se ha descubierto. Bueno, Melgar era campeón. Fue mi campeón, si no me equivoco, ¿no? Correcto, con Miguel Miranda, que en paz descanse, fue campeón. Y también con Calero, ¿no? Con uno de los asistentes de Reynoso. Entonces, ya desde ahí se ha comenzado a hacer un buen trabajo. Que se sostiene en el tiempo. Y este chico, Paolo Reina, hoy está en la lista preliminar de Gareca. O sea, Paolo Reina está en la lista preliminar de 50 jugadores. Y hay otros jugadores que tú revisas su trayectoria y solamente tienen Melgar. Porque han salido de Melgar y se vienen sosteniendo. Hay un trabajo ordenado, bien planificado, que es la única manera como se van a conseguir resultados en el fútbol. Lo que está haciendo Melgar, hay que verlo, más que aplaudirlo, hay que verlo como ejemplo. Hay que verlo como seguimiento de los equipos de la capital, que no lo están haciendo. Melgar está dando el ejemplo de cómo se trabaja desde lo que hizo Reynoso. Por ahí se equivocó también algunos técnicos, es verdad. Porque estamos hablando de lo más relevante. Pero también trajo un colombiano que no recuerdo su nombre. Yocela, me acuerdo que apareció por ahí. Hernán Torres Uliveros y también creo que Maximiliano Mesa, que por ahí no... Bueno, Mesa es el mexicano, que terminó cambiando la chamba con Reynoso. Porque Reynoso lo recomendó para que venga, Mesa lo recomendó para que vaya para allá. Y al final me parece que Mesa terminó siendo técnico y Reynoso es asistente. Y al final él regresa para ser entrenador y le va muy bien. Pero en todo caso, lo que sí no se discute es que se ha hecho una muy buena chamba. Y se está haciendo una buena chamba en Melgar. Lo de Melgar no es casualidad. Porque si uno revisa, caramba, que en el 2015 en adelante tienen participación internacional. En algunos casos les ha costado, lógicamente. Porque adaptarse al tema internacional no es sencillo. O sea, les ha costado algunos pleitos en la Libertadores, en donde no tienen buenos números. Pero en la Sudamericana sí le ha ido bien. Es más, te diría, la Sudamericana es un torneo de los equipos provincianos en el Perú. Porque si tenemos en cuenta que Cienciano es campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Recopa. Y Melgar tiene los números que tiene en Sudamericana. Como que la Sudamericana es un torneo a la medida hecho para los equipos provincianos que participan representando al fútbol peruano. Y Fernando. El año pasado también, ¿no? Porque los equipos de la capital estamos buscando qué torneos se adaptan. No encontramos ninguno. Todavía no sale. No hay campeonato para nosotros. No va mal en Sudamericana y en Libertadores, por los dos lados. Habría que ver que además hay un mérito importante en Melgar que no está jugando, digamos, ya lo decía Fernando, en su estadio, en la altura. Y con ese apoyo de la gente que sería una condición adicional al buen juego que ya propone. Eso me parece importante. Y a mí también me da mucho gusto por un Melgar que yo recuerdo haber visto desde inicios de los 2000, más o menos. Y era siempre un Melgar que incluso se acuñó el término entre mis patas, le decíamos Melgarear a ese equipo que es, por ahí te hace uno que otro buen partido ante Alianza de local, ¿no? Pero después sabes que va a quedarme a tabla para abajo. No pelea ni el descenso, ni posiciones de campeonato nunca, ¿no? Queda ahí dando vuelta. Me recuerdo buenos jugadores como Martín Arriol en su momento. Si no me equivoco. Charrón, la rana Huertas, tío. La rana Huertas era un jugador que me gustaba mucho. La mancha Ceballos. Hilden, el pato Salas. Hilden, el pato Salas. Gabriel García. Fernando sí vio el campeonato de Melgar de mediados de los 80. Del 81, creo. Sí, sí, sí. Gabriel García goleador, Fernando. Pero, a ver, te estás olvidando de quién. A ver, yo cuando veo a Melgar, lo veo en el Estadio Nacional, ¿sí? En la época del 80, 81, me parece que es el título de Melgar. Sí, en el 81 lo gana, lo juega con Cristal. Ahí solamente para comenzar, muchachos, había que ir al estadio, ¿ah? Porque por tele no se había ido a los partidos. No, no, no. Tú del torneo local, o te enterabas con la tercera, la crónica, que eran unos suplementos deportivos enormes, eran periódicos dedicados absolutamente al fútbol, y en los diarios, en el resto de diarios también tenían sus suplementos, eran bien interesantes, o lo escuchabas por radio, o veías Gigante Deportivo el domingo, donde te pasaban parte de los partidos. Así, todo borroso, hasta las patas. ¿Y no había por radio? Freddy Lazo no me cantaba la firma. Sí, por radio sí, por radio sí. O sea, por radio. Para escuchar ese equipo, o sea, Melgar, CNI, por ejemplo. No lo veías nunca. A su madre, qué claro. Yo he imaginado a Melgar. Lo he imaginado, porque me lo contaban, y allá con relato, desde la misma ciudad, ¿no? O sea, era impresionante. Ahora, este Melgar, pues era de Genaro Neira, de Chivo Neira allá. Al Chivo Neira lo vi poquito, pero Genaro Neira sí lo vio hacer muchos goles. Tanto así que Genaro Neira pasa a Sporting Cristal. Después, Juvenal Briceño, que era un delanterazo, que hacía muchos goles. Debe estar dentro de los 20 máximos goleadores de Melgar. Ese Melgar era dirigido por Máximo Carrasco, lo recuerdo. La gente iba al estadio. En ese tiempo, pues, no habían problemas con las barras, ¿no? En una misma tribuna entraban tres barras y todas se comportaban a la altura. O sea, en Oriente Medio estaba la barra de la U, la parte alta, ¿no? La barra de la U. Porque todavía no existía la trinchera norte, ¿no? Los bastones. Al lado izquierdo estaba la barra de Municipal, ¿no? Claro, claro. Y al lado derecho recibíamos muy bien a la gente de Melgar. La barra de Melgar venía, la cantidad de limeños que estaban en la capital iban a alentar a Melgar. O sea, ese era... Y al frente tenías, a la barra en Occidente tenías, pegado a Sur tenías la barra del Bois. Al costado, la barra de Chalaco. La barra de Chalaco. O sea, los dos del Callado estaban ahí arriba. La de Chalaco era más chiquita que la del Bois. Y en el centro estaba la barra de Alianza. Ya las populares eran para cualquiera. O sea, veías de todos los colores. Te estoy hablando de la época del 80. Ya después, la trinchera norte se apoderó de la tribuna norte. El comando sur se apoderó de la tribuna sur. Vino el extremo celeste que quiso aparecer y no sabía si ubicarse en norte o en sur. Porque a veces, cuando le tocaba con la U, se iban a sur. Cuando le tocaba con Alianza, se iban a norte. Y han generado todo este tema que hoy, bueno, hablamos ya de las grandes barras que han aparecido en los tiempos. Pero esos tiempos son muy bonitos de Melgar. Y bueno, el Melgar del cachete Zúñiga. Ojo que Zúñiga se fue de Melgar al Coventry City. Se fue a Inglaterra. Y el hermano también. El hermano de Cristian también la pisaba mucho. Y la pisaba muy bien. El patón, el patón, claro. Ha sido crónicas de balón con Fernando Euskiza que me ha desmerecido cuando yo he puesto sobre la mesa la combinación. Es que te he puesto a Carum. La combinación. A la rana huerta. O sea, la gente que nos está viendo y le ha dado que no es, por favor. O sea, hay algunos nombres un poquito más importantes. Sí, sí, sí. No, seguro que sí. Yo recuerdo al goleador. Que me disculpe la rana huerta. Perdón. Sí, sí, sí. Perdón a Gilden Salas y a la rana huerta. Traté de darle su lugar, pero no me lo han permitido. Gabriel García, goleador en ese momento también por esas épocas. Uruguayo también. Artime. Artime también vino para Melgar, si no me equivoco. Artime, goleador argentino. Y había la clásica pancarta, que es algo que extraño y me gustaría ver ahora en tornoz internacionales. La pancarta enorme que solía poner Melgar, que es No en vano se nace al pie del volcán. Seguramente, Fernando, te la has topado muchas veces en cobertura. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y la mascota también de Melgar, que es el león, ¿no? Claro. El león. Sí, el león. El león arequipeño, algo, algo. El león rojinegro. Eso es. ¿Qué de particular tiene el ambiente, el estadio en Melgar, el ambiente? ¿Qué particularidades tiene la Arequipa futbolera? Mira, a Arequipa, yo cuando he ido, lo he disfrutado mucho. A nosotros, te confieso, con Pedro, con Daniel, con Ramón, en aquellos tiempos, nos gustaba ir con anticipación. Ajá. Lo que queríamos era llegar con anticipación, por lo menos, el sábado en la mañana, para descansarlo hasta el mediodía e irnos a almorzar a Arequipa. Tienes que almorzar. Bueno, ustedes conocen a Pedrito, ¿no? O sea, Pedrito, carajo. Llegaba al restaurante y no sabía qué pedirse. Almuerzo de cuatro horas. El pedido era para irse a otra mesa, ¿no? Era para irse a otra mesa porque ese pedido iba a ser demasiado largo. Pero en Arequipa se come riquísimo, se come espectacular, solcito. Siempre hay lugares campestres. Te tienes que ir a Sachaca, me parece que sí, Sachaca. A la zona de Caima también te puedes ir a comer. A Yanaguara también te puedes ir a comer rico. Hay lugares espectaculares. Ya después viene el fútbol, ¿no? Ya después viene el fútbol. Descansas, sales en la noche. En aquellos tiempos tenías que conocer un poquito la calle Dolores, donde la gente tonea bien ahí. La calle Dolores era impresionante. La que está también al costado de la iglesia de San Francisco. De la iglesia, claro. El fórum, el fórum. No sé si se estiraba. Estamos haciendo lo pagando acá. El fórum también. Por ley, tenías que pasar por ahí. A Pedrito le encantaba el fórum también. Siempre iba ahí al último piso, a la terracita. Lo quemaron a Pedrito. No, pero íbamos todos. Ahí nos íbamos. No podías estar en Arequipa y no conocer la noche arequipeña. Si no, no la puedes contar. Y al día siguiente, bien descansado, ya te ibas al partido. Esa era la manera coalta de hacer un viaje a Arequipa. Y, lógicamente, te encontrabas con un ambiente muy intenso, porque el hincha de Melgar, y yo te diría que el hincha es cienciano, tienen esa particularidad. Son muy localistas. O sea, tú puedes ir a cualquier provincia y, de repente, vas a sentir que no eres tan visitante. Pero en Cusco y en Arequipa sí eres visitante. Porque anda juega contra cienciano en el Garcilaso y el 80% son hinchas de cienciano. Y al mediodía todavía. Anda juega con Melgar en Arequipa, lógico, juega con Melgar en Arequipa, y el 80% son hinchas de Melgar. O sea, si de repente, durante el año, alientan a la U, a Cristal o Alianza, cuando llega el equipo de la capital, se pone en la camiseta de Melgar. Entonces, eso sí se siente y, lógicamente, el rival se siente incómodo. Pero es un buen ambiente siempre en Melgar. Y, lamentablemente, eso no se puede hacer ahora. Y dices bien cuando mencionas que Melgar no está sacando provecho de nada. Juega en absoluta desventaja. Porque en Lima es el mejor lugar para jugar al fútbol. O sea, acá no hay ningún problema. No hay frío extremo, no hay calor extremo. La cancha está en buen estado. En Nacionales es mejor estadio que cualquier estadio de Sudamérica. Acá no tienes ningún inconveniente. O sea, acá no eres visitante. Y encima sin gente, olvídate. O sea, tienes todas las condiciones para sacar puntos. Lo de Melgar es absolutamente meritorio por todo eso. Sí, y qué bueno por toda la gente de Arequipa que seguramente está celebrando esos triunfos. Hugo, tú que estás al día con Kulvet, es un buen momento ahí, de repente, en los próximos partidos. Tú sabes que darle unas fichitas a Melgar, te sacas el pozo, mi hermano, por favor. De todas maneras, ahí hay que aprovechar. Siempre ahí están actualizando las cuotas. Pero también, obviamente, Charly, por ahí dicen que a la huya comiso le dice Pedro Castillo. No tiene ni equipo ni ideas. Ese fue lamentable. En verdad, yo estoy sincero. Yo le diré al plantel, hermanos, ya fue. Hagamos cero puntos para librarnos de comiso. No para que renuncie, como en el 2014. Ah, tú eres de los que hace Camita, dices. Camita le samba. No, pero, o sea, la Camita la están haciendo, ¿no? Este, accidentalmente, o sea, intencionalmente, ¿no? Entonces, yo tendría que decir, Charly, hay un momento en el que están peloteando atrás y la U cero que presiona. Y el portero se va, creo que casi al banderil de córter, ¿no? Para seguir tocando la pelota con los centrales. Y la U no nace ni siquiera a una pequeña intensidad de ponerle segunda, tercero, cuarta. Entonces, claro, y las declaraciones de comiso, y aquí yo tengo la cita, dice, cuando le preguntan si es que piensa renunciar, dice, quédate tranquilo, no voy a renunciar. La fuerza mía está intacta. Así tú quieras que yo renuncie. El rival, y se refiere Independiente del Valle, se levantó de un 5-0. Quizás, quizás lo hagamos nosotros la próxima semana. No, comiso, un terrible. Pero mira, mira, ese detalle de comiso, ¿no? El rival que enfrentamos hoy se levantó de un 5-0. Venía a recibir cinco goles. Y también se levantó un 5-0. Puede ser que nosotros también nos podamos levantar la semana que viene. El fútbol es impredecible. Ya, correcto. Independiente del Valle perdió 5-0 contra Palmeiras y se recuperó con Universitario ganándole 4-0. Bueno, la U viene de perder 3-0 contra Defensa y Justicia y la tendencia de comiso no es mejorarlo. Ahora ha perdido 4-0 con Independiente del Valle. O sea, no encuentro su razonamiento. Esperemos fácil un 8-0. Porque se comparó con Independiente del Valle y si comparamos a Independiente del Valle, lo que acaba de hacer con lo que acaba de hacer Universitario es terrible. O sea, si ya ha perdido 3-0 contra Defensa y Justicia, ha perdido contra Independiente del Valle 4-0, ¿qué le viene ahora contra Palmeiras? Sí. ¿A qué le viene ahora? O sea, si la tendencia sigue lo normal, tendría que ser peor. Es una catástrofe. Y esta tendencia también va como que... Y él mismo la revela y la desvela, porque dice acá, hicimos un buen partido con Palmeiras, hicimos 60 buenos minutos con Defensa y Justicia e hicimos 45 buenos minutos con Independiente del Valle. Entonces como que ya para el siguiente partido vamos a hacer 20 y para el siguiente vamos a hacer 10 y para el siguiente vamos a hacer 2 minutos de la pérdida. Teníamos que hacer un muy buen partido con Palmeiras, 60 minutos muy buenos con Defensa y Justicia, 45 minutos hoy. O sea, terrible. Qué mal de clara, tío, qué bárbaro Comiso. 10 goles en 3 partidos, 10 goles en contra, 2 goles a favor, y esos 2 goles a favor, uno de penal y uno de tiro libre. Estamos absolutamente en la vida. Hay momentos en la vida en los que tienes que ser humilde. Hay momentos. O sea, de repente siempre eres medio agrandado, soberbio. Comiso siempre ha sido así. O sea, cuando ha sido, ¿no? O sea, siempre eres... Pero hay momentos en donde la vida te golpea de tal manera, en donde tienes que saber agachar la cabeza. O sea, aceptar idealmente que ha sido superado y que has cometido errores. No se ve para nada en Comiso. Esa se la doy a mi tío Bengolea que postuló a la presidencia. Así, como bien pudo mi tío Bengolea. No la hizo, renunció. Renunció. Me parece chévere eso. Es lo correcto. Sí, hay que comerse su derrota y renunció. No se consiguió el resultado. Renunció bien por Bengolea. Cuando terminó de exponer, que hizo una muy buena exposición sin duda, él decía, pero las encuestas dicen que yo gané el debate, ¿no? Y que en redes estoy en... Ya estamos como que en 35% y decía, oye, Alberto, te quiero mucho, hermano, pero no... ¿Qué estás viendo, hermano? ¿Qué estás viendo? Estoy equivocando mal. Y si te estás dejando guiar de las redes, de las encuestas de redes, estás peor. Las encuestas por redes no se pueden medir. Porque si por redes fuera, Castaño no sería presidente bajo ningún punto de vista. ¿Pero cuál? Pero no está ahí la lucha. La lucha está en otro lado. Un abrazo grande al buen Alberto Bengolea. Gracias por este episodio. Ya sabe la gente que puede apostar a este día. Los partidos que crean convenientes, los resultados siempre se están actualizando en vivo, en CULVE de tu goles. Así es, mi hermano. Incluso hay una parte donde tú puedes apostar ya a detalle. Cuando vas y entras a los partidos que están en vivo, hay todo detalle, handicap, goleador. E incluso también, ahorita, por ejemplo, puedes entrar a campeón de la fase 1. Y Cristal paga 2.25. Y aprovecha ahorita, mira, imagínate si es que la U se libre de comiso y trae a mi tío, a un entrenador competente, paga 6. Ojo, paga 6 ahorita que la U gana la fase 1 de la Liga 1. Y también incluso mejor anotador, Jorley Mena, Marco Riquelme, Santiago Silva. Y ya mucho más abajo está Jefferson Farfán, que paga 13. Si es que sale goleador de la Liga 1. Tranquilamente, un día mete dos hat-tricks y estamos para adelante, goles. Gracias a la gente que se ha conectado a este episodio. Fernando, como siempre, un placer. Sí, oye, yo también le quiero mandar un saludo a Alberto, que seguro lo ve y dice, oye, Fernando me está matando. Yo voté por Alberto. Yo también, yo también. Voté por Alberto. Ah, yo no. Sí. No, yo también. Yo era consciente que no iba a pasar del 3%. O sea, lo mío fue recontra convicción. Lo mío también. Y además, yo sabiendo que, o sea, todas las personas que yo respeto, quiero y de alguna manera admiro, me han hablado siempre de la mejor manera de Alberto. Y Alberto puede ser lo que tú quieras, conserva lo que quieras, pero no es un tipo, no es una mala persona, no es una persona que va a obrar de mala manera. Es un tipo realmente correcto. Bueno, esperemos que, no sé, si regresa al mundo deportivo, si por ahí vuelve a resucitar goles en acción. La mejor de las suertes siempre va a haber. Donde vaya a la puerta. Así es. Un abrazo grande para él y para toda la gente que se ha conectado a este episodio, en especial para la gente de Arequipa. Gracias, Fernando. Así es. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos el próximo jueves. Listo. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.